Vamos a ver las otras opciones que tenemos disponibles acá. Fíjense que acá tenemos el botón de compartir y como ustedes pueden observar, este Jam es privado solo para mí en este momento. Entonces, si yo quiero compartir este Jam con mis alumnos o con algún colega, entonces lo que le tengo que indicar acá es que en este momento yo quiero compartir esta Jam. Entonces, fíjense que acá yo les puedo ir agregando a algunos compañeros de trabajo, por ejemplo, si algunos colegas, para que ellos puedan hacer qué cosa, para que ellos puedan o editar o para que ellos puedan leer esta Jam. Entonces, uno simplemente selecciona el nombre o, en este caso, la lista de correos electrónicos y les puede enviar un pequeño mensaje. Sí, y ellos entonces en este momento pueden editar. En este momento les estoy enviando una invitación al correo electrónico y les estoy dándola, digamos, la potestad para que ellos, fíjense que acá me indica que hay personas añadidas, para que ellos, en este caso, puedan entrar, editar, establecer nuevos fondos, de repente borrar algunos marcos, para que ellos puedan crear otros marcos acá, ¿sí? Entonces, todo eso ellos ya lo pueden hacer ahora. Pero también si yo quiero compartir esto, por ejemplo, con mis alumnos, entonces tengo que tener también muy en cuenta que tengo que obtener el enlace acá. Y fíjense que, por el momento, este Jam, si yo lo voy a compartir, así como está solamente, estar restringido a aquellas personas, a estas personas a las cuales yo le agregué, en este caso, para que pueda trabajar contigo. Pero ese no es el objetivo. Recordemos que nosotros queremos trabajar con los colegas, pero también queremos trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, tendríamos que indicarle que cualquier persona que tenga este enlace, que puede ser, puede ser lector o puede ser editor. Y eso siempre va a depender de nosotros. Si queremos que nuestro trabajo sea colaborativo, si queremos que esta Jam sea interactiva, que todas las personas puedan interactuar sobre ellas, que puedan ir agregando contenidos, imágenes, textos, notas adhesivas, que puedan trabajar sobre este Jam. Entonces, nosotros tenemos que indicarle que cualquier persona que tenga este enlace tiene el derecho de poder editar nuestra Jam. Y una vez que tengamos esto, entonces, nosotros obtenemos el enlace, copiamos este enlace y este enlace ya está listo para poder, en este caso, ser utilizado. ¿Dónde puedo utilizar este enlace? Bueno, pues, lo puedo enviar a través de un mensaje de WhatsApp. Podría, por ejemplo, pasar en la parte de mensajería. Si estoy en una videoconferencia y estoy utilizando, por ejemplo, un Meet, podría pasarlo ahí. Si estoy utilizando un Zoom, lo podría agregar ahí. Si estoy trabajando, por ejemplo, en una plataforma virtual, ya sea como Moodle o ya sea como Classroom, entonces, también podría agregar ese enlace a ese tipo de plataformas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Si yo necesito que esto se pueda compartir con otros, para que otras personas puedan interactuar, para que nuestra pizarra sea interactiva, para que nuestra pizarra pueda ser utilizada en equipos de trabajo, que nuestra pizarra trabaje con metodologías activas, que ayude a la creatividad de nuestros estudiantes, que sirva como un medio, como un espacio de comunicación y que el contenido que nosotros compartimos con ellos haga que nuestros alumnos tengan curiosidad, que sientan la iniciativa. Entonces, deberíamos de compartirlo así. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. En el siguiente video vamos a ver las otras opciones que tenemos disponibles dentro de esta pizarra. Gracias. 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 Gracias.